¡Upa! Oye, cosa buena, cosa muy bonita, oye mamá Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó Oye, cosa buena, una buena suegra ¡Upa! Y va Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido nada, no, el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó Oye, cosa buena, cosa muy bonita, oye mamá Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó Oye, cosa buena, una buena suegra Ahora sí, pa'lante, y pa'lante, y a ver ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hurra! ¡Aн Others Aalante, y a la derecha ¡Hurra! Trabajad, y a la derecha Y a la derecha Gracias.